Os presento mi nueva colección de papel, Christmas Scraps. Tenía muy claro que la siguiente colección de papel que quería hacer tenía que ser dedicada para la Navidad, que es mi época favorita del año y en la que se realizan una gran cantidad de proyectos de scrapbooking ya que podemos hacer tarjetas, álbumes, recitaciones, todo tipo de proyectos con papel. Como siempre el trabajo comienza con el diseño digital de los papeles el cual realizo completamente cuando pasan los meses de mucho trabajo y el diseño por fin llega el día de la impresión. La verdad que es impresionante ver esas máquinas enormes imprimiendo a toda velocidad la colección de papel. Y ya está aquí la colección completa que se compone de 6 papeles decorados a color de cara con inspiración muy navideña, también de montaña, grintones marrones si lo crees. Y de nuevo para completar la colección lanzamos 4 colores básicos. Y junto al pack de colección completa recibirás un regalo, un papel extra diseñado exclusivo que solo podrás obtener en talleres o en el pack especial. De nuevo la colección es vuestra, ahora solo queda disfrutar y feliz navidad. ¡Suscríbete al canal!